Te van a poner un prisma, pero un prisma de base cuadrada sería demasiado fácil, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy fácil. Te pone un prisma de base hexagonal, que es más divertido. ¡Divertido! ¿Y qué te van a dar un prisma de base hexagonal? Te van a dar el lado y la altura. Entonces aquí tiene una cosilla nada más. Que es que para calcular el área de la base, ¿cómo era la fórmula del área de la base de un polígono regular? No tiene la apotema. Entonces te la tienes que maravillar para calcularlo. Pero en los hexágonos es muy fácil. Entonces me queda, como esto mide 5, bueno esto mide lo mismo que esto y que esto, porque son triángulos equiláteros. Tengo este triangulito, me queda que esto mide 5, esto mide 2,5 y puedo calcular la apotema. 5 al cuadrado sería apotema al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Me salto las cuentas. Sería 25. 4,33. Y hay una fórmula para calcular esto. El área total sería dos veces el área de la base. Tienes una aquí y otra aquí. Te calcula el área. El área es perímetro. El perímetro sería 5 por 6 lados que tiene. 6 por 5. Por el apotema partido 2. 64,95. Y tengo que calcular el área lateral. ¿Cómo calculo el área lateral? Yo es que necesito dibujar las figuras. ¿Vale? Entonces si dibujo las figuras, veo que hay 6 rectángulos y que cada rectángulo tiene 5 por 15. Se ponen área lateral, pero yo prefiero poner 2 veces. 64,95 más 6 veces el área lateral que es 5 por 15. 579,9. Una figura. Otra figura. ¿Qué tiene quebrado esto? La pirámide. Ya que estamos... Bueno, el volumen. Me falta el volumen. El volumen de un prisma es el área de la base por la altura. En este caso sería 64,95 por 15. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, lo que sea. Ya que estamos, vamos a hacer la misma. Pero le vamos a dar un twist. Una pirámide. No se supone que la altura es 15. ¿Qué pasa si me dan la altura? Para calcular el área, que es lo que no me dan. Que es lo que necesito. Pues el área de la base ya la he calculado. La tengo. Si yo desarrollo esta figura. ¿Qué es lo que me queda? Por saber. Para calcular el área. Pues yo tengo este lado. Tengo la altura. Pero me faltaría saber esto. Que sería esto. Que es la altura de cada triángulo. ¿Cómo lo saco? Por Pitágoras. Fíjate que esto es la apotema. O sea, tendría que hacer dos veces Pitágoras. Una para la base. Y otra para la altura. Pero yo ya sé que esto mide 4,33. Y esto mide 15. Entonces. Lo voy a llamar altura. Sí, altura del triángulo. La larga. 15,61. Y ya sabiendo la altura. El área del. Del. De la pirámide. El área de la base. Igual que el otro. Más el área lateral. El área de la base. 64,95. Y el área lateral. ¿Cuál era? Perímetro de la base. Por apotema. Que aquí el apotema es. La altura esta. Esta. Partido 2. Es una manera de hacerlo. Otra manera es hacer. Los triángulos. Yo calculo. El área de un triángulo. Que sería base. Por altura. Partido 2. Y lo multiplico por 6. Pero al final lo mismo. Como tú veas. Lo hice allá con celibus. No 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 lo hice allá con celibus.